¿Qué estás comiendo? ¿Vas a cortar una? ¿Vas a cortar una? ¿Vas a cortar una? ¿Vas a cortar una? ¿Córtese una? Córtela Córtela Sí, corte una manzana Córtela, ahí está una vez Córtela, ahí está Córtale esa a la abuela Córtale esa a la abuela Esa ve Córtela, pues Jálela, jálela Ahí está, déjela a la abuela Déjela a la abuela Mira Lucas, hay un montón de manzanas Mira Lucas Vamos a traer otra Vamos Esperame Lucas Vamos Vamos Lucas Lucas, aquí la 6 para que caiga en cambio ¿Dónde? Ahí la 6 Ahí la 6 Ahí la 6 Ahí la 6 ¿Crees una, Lucas? ¿Cómo te hago? Este, Lucas ¿Crees una, Lucas? ¿Crees una, Lucas? ¿Crees una, Lucas? Sí, Betes un montón de manzanas ¿Sí? Sí, huh? Sí, sí, ¿estás? Sí, sí, ¿Cómo te hago? Sí, ¿Qué? Ya ¿LANI? Sí, ¿qué? UA위 ah écharle, ahí está ahí está cortala con las dos manos cortala no, mira amor ¿dónde estuvo? quiere que corte una panza roja ah, panza roja pero manzana roja manzana roja qué pasó ¿sí? no, 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 no se va a ser ya mirá esto, te interpá话 ¿ah? ahí está, ahí está no, no, no vamos, vamos vamos si que montaña de manzanas total mira ya te caíste ahí está tu papi subilo que corte una suba paluca suba palo otra dame una a mí ahí está pintamos toda la casa y sin dejar ninguna gota sin dejar caer ninguna gota sin dejar caer ninguna gota y el banquito que andan a ven amarrado en las patas aquí hasta ya se han morado Max el Rodri bajaste llenaste la bolsa solo corté un gajo que si están buenos si si están ricas el gajo que corté está grande aquí no hay malo aquí no hay malo aquí está esta chula no se está tan buena ah querés que te tome una foto cosa pues con mis trocas ahí está yo la sé yo bárbara niña bárbara niña bárbara niña y andas otra loca otra otra oiga oiga jeje va a cortar otra pues vamos 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 a cortar otra de esta que bonito jeje de palo ven a probar estamos vamos a cortar una de esta ah 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 es es vamos a cortar ahora un poco nos me no pero El pavo, el pavo, es el pavo, son simples. Esta que me van a comer, esta ejemplo. Voy a cortar unas manzanas. Voy a cortar unas manzanas. Lalia, déjame, mi amor, desapegue. Desapegue. ¿Por qué? Bien, mi amor, vente. Ya se puede. Mmm. Agh. 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 Lucas, asusta. Me voy a la cara de Lucas. Ay, no. ¿Qué pasó, bebé? No, no, no. ¿Dónde está tu mamá? No, no, no. Toma nada. Jajajaj. Cabal, ponte ahí, mamá. Ay, está el pecho, me dolió. No, no. Me va a ir pegando a una rama. Jajajaj. ¿Se te vas a pegarme algo? Sí, es. ¿No la viste? No. Ay. ¡Ah! No, hombre, es que hay grandes perichos también. ¿Dónde están las bien grandotas? Porque yo no miro bien grandotas ahorita. Las otras veces tuviste unas bien grandes. No sé. ¡Mmm! Y esas coloradas, todas pintas. A ver qué sabor tendrán. Papi, papi. Mira cuántos cortes. Mira. Mira, Luca. Mira. Quiero ver esa. Y vos solo con esa, tu manzanita, Luca. Tienes que probarte otras. ¿Ah? Tienes que probarte otras. No solo esa. ¿Ah? Tienes que probar otras. Aquí tienes que darte gusto comiendo. Tienes que ganar. Ajá, pero no solo esa. Tienes que probar otras. Ay, sí. No, no. Tienes que probar de estas. Estas como que estuvieran en la playa. Estaban requemadas. Ay, no. Ahí está. ¿Esta sí que sabe? ¿Ah? No. 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 ¿Ahí está. No. no muy buenas no no no